Tras 11 meses de obras y casi un año desde que se instauró la primera piedra, este 3 de octubre, la Fundación Desafío Levantemos Chile hizo entrega del Complejo Educacional de Santa Olga a la Municipalidad de Constitución, en el marco de la reconstrucción de la localidad de la región del Maule, tras los incendios del verano del año 2017. La nueva institución albergará a cerca de 1.100 alumnos del Jardín Infantil Personitas y del Liceo Polivalente Enrique Maquíder, y tendrá una superficie de 5.500 metros cuadrados de terreno. El establecimiento está construido mayoritariamente en madera, material que fue donado por la empresa CMPC. Nosotros estamos orgullosos de Levantemos Chile, orgullosos. Un aplauso, todo lo mejor para ellos y gracias, porque para nosotros, de donde venimos, con la destrucción que tenemos, para nosotros esto fue un aplauso para nuestro corazón, una medicina. Para mí hoy día esto, en realidad, es un sueño, algo valorable y algo que va a quedar enmarcando nuestras vidas. Yo creo que va a quedar esto en la historia de Constitución, en la historia de los vecinos, porque esto que pasamos nosotros acá fue terrible, pero hoy en día, como usted me hacía la pregunta, usted ve la gran estructura, un hermoso liceo que yo creo que este liceo va a batir el récord a nivel regional, diría yo. Infraestructura con un alto estándar de calidad. De esta manera, se proyecta que unos 600 estudiantes ingresen en marzo y en tres años el establecimiento concentre su plena capacidad. Edificio sustentable, que ya opera con eficiencia energética y estará abierto a la comunidad para la realización de distintas actividades. Muy contento, feliz, emocionado, satisfecho también después de un largo camino que se ha recorrido, que es una historia antigua, que la comunidad educativa quería un nuevo establecimiento educacional. Hoy día asistimos a la celebración del término de construcción de lo que es este establecimiento y contento por lo que significa para mis alumnos, para mis apoderados, para los funcionarios y para la comunidad toda de Santa Olga y Los Aromos. Ha sido un trabajo muy en coordinación con el municipio, muy agradecido del extraordinario trabajo que ha hecho su alcalde, don Carlos Valenzuela. También estamos trabajando organizados con la dirección de obras para que esta entrega pueda hacerse una inauguración en marzo. Vamos a hacer todo lo posible para tener los permisos al día y así poder inaugurar el año escolar aquí en marzo con todos los niños y que esto sea una fiesta de alegría y que Santa Olga renazca y sea mejor de lo que era antes, que es lo que queremos el desafío del Antemo Chile, que las catástrofes representen una fuerte oportunidad para salir adelante. Estos son los verdaderos héroes de esta entrega del colegio que esperamos estar en marzo todos aquí, educándonos con la mejor calidad. Y a pesar que aún existen observaciones por el Departamento de Obras, se espera que sean subsanadas de aquí a marzo para que este liceo pueda ser inaugurado el próximo año en el inicio escolar. Esta historia donde muchos de ustedes vi lágrimas de emoción, la misma que tengo yo, bien guardada. Sí, tenemos unas 17 observaciones que tenemos que subsanar. El director de obra me entregó ayer la minuta de observaciones, por eso el compromiso es seguir trabajando, por eso no podemos inaugurar, porque hoy día es un día de agradecimiento, pero no es una inauguración, porque nos falta subsanar algunos detalles de radio para que ingrese la silla de ruedas a los baños, la escalera le falta algunos pasamanos, la cancha le falta algún cierre perimetral, el cierre perimetral del colegio no está terminado, el acceso al colegio no está terminado, por lo tanto no nos falta, yo creo que tenemos que seguir trabajando de la mano, eso es el compromiso que hemos hecho con el desafío, hoy día no es una inauguración, sino que solamente es conocer el colegio y avanzar para poderlo recepcionar. Un beso al cielo para Felipe Cubillos, un aplauso grande para ese hombre que creó y que hizo. Palabras del alcalde que agradecido por la envergadura y lo emblemático de la construcción, donde la puerta del desafío Levantemos Chile, ISI, CMPC, Banco de Chile, Cementos Melón, Fundación Luxic, Fundación 2020, entre muchas otras empresas y personas, resultaron fundamentalmente para que este colosal edificio volviera a ponerse en pie. Y comenzar nuevamente a entregar una mejor educación a cientos de alumnos que ansiosos esperan su nuevo establecimiento educacional.